Música Que por eso era la vuelta mía La verdad que no Que nunca metería a mi familia Lo he expresado por una página de internet mía Que era totalmente falso eso Porque bueno, hoy en día por suerte Mi mamá también Y si en su momento tuvo algo Y no tuve la posibilidad de volver Porque creía que todo iba a estar bien No iba a ser el caso en este momento Pero Ahora yo sé que Desde que llegué hasta el día de hoy Tengo que rendir al máximo Porque bueno, me trajeron El esfuerzo que hizo económicamente el club Y eso creo que se paga solamente dentro de campo Lo dije Creo que contigo en una charla Que me siento ante ahora Porque obviamente sé que puedo dar mucho más Y sé que la afición también espera mucho más Entonces Le tengo que mostrar primero Al club Que confió en mí Y después obviamente la afición Que la que paga los dejo Para ver un buen espectáculo Y bueno, creer en el equipo Obviamente tanto yo como el compañero El equipo tiene que rendir al máximo Para que la afición se vaya contenta después Pero ojalá que Que bueno Que la afición entienda Que en mi parte al menos nunca salió De mi boca Que ya me creeré Y bueno, para eso estoy Para cargar Y espero demostrar dentro del campo Que es así Realmente Realmente Como le dijo Jesús Que era imposible Porque bueno Yo soy parte del proyecto Que tienen ellos Y obviamente Hoy en día El equipo argentino Es imposible Que pago León Mi pase Pero específicamente Pero específicamente Fue que Que en el día Que tenga que volver Sé que Que voy a tener que Recibir a mi dinero Tanto yo Y obviamente Hay que ver entre clubes Que son cosas Que no me pertenecen a la Que he podido ver En Argentina Siempre mi deseo O siempre volver Estando ahí Joven Esto no quiere decir Que vuelva a los 29 A los 30 Puedo volver a los 33 31 Nunca se sabe Siempre quise volver A los argentinos Porque me encanta Aparte en mi país Pero No quiere decir Que ya Lo tenga que hacer Como te digo O sea Uno ya Teniendo 29 años Ya va más cerca El retorno Porque obviamente La carrera de futbolistas Es corta Hoy Hoy teniendo 29 Ya lo pienso Cuando tenía 23 No lo pensaba Porque estaba en Europa Tenía 25 tampoco Porque creía Que podía ser Estando Y hoy Teniendo 29 Obviamente Ya se va acercando Una edad Que Y también Después de un cierto Tiempo afuera Con la familia Obviamente Siempre Siempre se piensa